¿Qué es la colección popular? Un autor que fue acreedor de muchos premios de ciencia ficción y que además fue muy reconocido por los temas que metía en su literatura, sobre todo sexuales, pero también religiosos, políticos, morales y por incluir personajes históricos y literarios dentro de sus cuentos y novelas. A sus cuerpos dispersos da título al primer volumen de esta aventura que explora la vida después de la muerte. Richard Francis Burton, el personaje, el protagonista, despierta después de morir en una extraña planicie que se extiende con un río interminable y muy pronto descubre que toda la humanidad ha resucitado en ese extraño lugar, en ese mundo del río. Entonces de pronto aparecen Mark Twain, Cyrano de Bergerac, Gilgamesh, hombres del paleolítico y hasta extraterrestres y deciden unirse a Richard para recorrer ese río y descubrir la causa y los causantes de esa extraña resurrección. Después de este libro, de a sus cuerpos dispersos, seguiremos publicando la saga, está el barco fluvial, el fabuloso barco fluvial, está el oscuro designio, está el laberinto mágico, dioses del mundo del río y el río de la eternidad. Pero para conversar más sobre este interesantísimo autor está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, es un escritor verdaderamente estrambótico. Para empezar es un hombre que vivió 91 años y escribió centenares de obras. O sea, es inacabable con su nombre y con seudónimo. Como tú bien dices, bueno, el hecho de que aparezca Richard Francis Burton es un personaje preexistente. Es un gran explorador inglés, muy famoso. Él se reivindicaba como antropólogo, pero no nada más él, por ejemplo, también usa a Phileas Fogg, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, a Dorothy y al hijo de Dorothy, que son los personajes del mago de Oz. Hay una, hay incluso, él era, se fascinaba por Tarzán. De hecho, escribe un libro que se llama Las aventuras de Peerless Peer, donde hace convivir a Tarzán con Sherlock Holmes. Y escribe dos biografías, una de Doug Savage, un personaje del pulp, de los cómics de los años 30 y 40, y otro de Tarzán. El de Tarzán es este, Tarzán vive la verdadera historia de Lord Greystock, que es supuestamente quien era Tarzán cuando estaba en Inglaterra, cuando se pierde en la selva y lo adoptan los simios. Y una biografía de Doug Savage que se llama La vida apocalíptica de Doug Savage. Como tú bien dices, es una, una suerte de escritor muy innovador. De hecho, es tan innovador que incluye, él decía, por ejemplo, en esta cuestión de incluir sexo en la ciencia ficción, que es decir, sexo con alienígenas, con bichos, con seres, pero además, perdón, pero casi pornográfico. Es decir, es absolutamente explícito en sus descripciones. De hecho, el famoso editor John Campbell, en 1961, rechaza su manuscrito de los amantes, de The Lovers, porque la considera una obra nauseabunda. Sin embargo, The Lovers ganó, fue, ganó el premio Hugo como uno de los mejores talentos resurgentes de la ciencia ficción. Y ganó muchos premios, ganó el premio Hugo, fue nominado a tres, tres veces a ese premio, ganó el premio Nebula. Y al final, en 2001, le dieron el premio del gran maestro Diamond Knight por, 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 por el conjunto de su obra. Y el premio a una vida del, del, del World Fantasy, del premio World Fantasy, que es maravilloso. Pero yo quisiera en esta ocasión, porque además es, 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 creo que la mejor forma de, de entender a este personaje estrambótico, la revista Tajetabla preguntó a más de tres centenares de escritores por qué escribían. Y lo que hace Joseph Farmer es hacer un relato de ciencia ficción. Les voy a leer unos pedacitos porque es verdaderamente impresionante lo que él hace. Dice, me considero un semirrobot cuyos elementos innatos, el patrimonio genético, han hecho de mí un escritor nato. Desde los ocho o nueve años supe que quería ser escritor, pero me hizo falta cierto tiempo para lanzarme. Ante todo, debía explorar este planeta desconocido. Y continúa, él habla, dice, la persona o la entidad, sea cual sea, que echó mis cartas genéticas, lo hizo de tal manera que hay algo en mí que viene de la tierra misma. Una pizca de vulgaridad, hay una corriente carnal y lúbrica en mí, así como un sentimentalismo a lo Dickens. Esta corriente de vulgaridad, más una fascinación mitigada de horror por lo irracional y por la anarquía, han hecho que me sintiese atraído como el aire aspirado por el vacío hacia los cuentos de los indios de América. Y bueno, relata cuáles son. Pero esto creo que lo pinta de colores. Y este es el personaje de esta saga maravillosa del Mundo del Río, que tiene otras sagas, pero esta del Mundo del Río es yo creo que la saga más interesante y más representativa de José Farma. Justo esto que decías, vamos a publicar también el libro Carne, con traducción de Luis Jorge Bone, que es uno de sus libros esos que casi rayan en lo pornográfico, de sexo con alienígenas. Pero por supuesto, sus cuerpos dispersos. Ganó también el premio Hugo en 1972. Y ahora queremos que todos nuestros lectores lo conozcan. Dentro de poco estarán librerías, en la librería virtual. Recuerden que pueden visitarnos con todas las medidas de seguridad. Y por favor, síganse cuidando.